¿Qué pasa gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Antes que nada, feliz año a todo el mundo, ¿vale? En el anterior vídeo se me olvidó decirlo porque soy una mierda de persona y de ser humano, pero de este vídeo no pasa, ¿vale? Feliz año a todo el mundo. En este vídeo vamos a hablar un poco de mis navidades, de cómo ha ido todo y de las cosillas. Bueno, lo que más interesa a vosotros son los regalitos que os iré enseñando a lo largo de este vídeo. Mi navidad comenzó en diciembre del año pasado. Suena como un pato lejos, pero fue hace un mes, ¿vale? Tampoco. Estuve en Coruña, estuve en Orense y estuve en Vigo un fin de semana, bueno, cuatro días más o menos, porque fue la inauguración de la tienda de Mirror. Me hizo bastante ilusión, por cierto, esto no es promoción, ¿vale? No es que me hayan pagado por decir, Alex, tienes que contar esto en este vídeo. No, os lo quería contar yo porque además grabé algo allí y al final para hacer un vídeo, al final no me da para hacer un vídeo, os voy a meter un poquito de ello en este porque me habéis preguntado muchos qué tal por allí, porque estuve poniendo stories y tal, o sea que, bueno, como os estaba diciendo, fui allí porque Mirror inauguraba su tienda y me hizo un montón de ilusión porque es la primera vez que una marca me ofrece pagarme un viaje a un sitio para que yo esté allí y me hizo darme cuenta de lo mucho que ha cambiado la cosa en este tiempo que llevo haciendo vídeos desde que empecé hasta a día de hoy y todo es gracias a vosotros, o sea que de verdad, muchísimas gracias porque lógicamente si no estuvierais ahí todos detrás mía no me hubieran invitado a ese evento ni mucho menos me hubieran pagado el viaje, ¿vale? Porque yo no me puedo permitir el ir, el estar allí, el comer por allí, todos los gastos que te supone un viaje porque yo no lo voy a rentabilizar con el canal, ¿vale? Con el vídeo que pueda grabar allí y al final es tiempo que pierdo de poder estar aquí en casa grabando vídeos que no me supone un gasto tan grande. La tienda está guapísima, ¿vale? Hicieron una inauguración bastante tocha, fue un montón de gente, de hecho tuve que esperarme a que se vaciara un poco para poder grabar porque no te podías mover con libertad por ahí, lo cual me alegro un montón por ellos porque fue una decisión muy arriesgada el decidir abrir una tienda física y les salió bastante bien y de momento les va muy bien, así que me alegro un montón. Por ello, os tenéis por aquí dónde está la tienda exactamente, por si queréis ir o lo que sea, y echarle un vistazo. También me regalaron un par de cosas que esos fueron mis primeros regalos navideños, justo antes, bueno, un poco pre-Navidad, ¿no? Más bien. Que me dieron este crewneck que estáis viendo por aquí y esta otra camiseta que están súper bien. He subido una foto a Instagram con el crewneck, está guapísimo, tiene muy buena calidad, me estáis preguntando un montón por la nueva temporada que han sacado, tiene muy buena calidad todo. Y chicos, aprovechad ahora porque es época de rebajas, ellos también han metido rebajas y podéis comprar las cosas más baratas, ¿vale? Os lo recomiendo un montón. Está un montón la mejoría que han tenido en cuanto a calidad. De hecho, vienen a Madrid en febrero a hacer una pop-up aquí en Madrid, información exclusiva para vosotros, si queréis ver las cosas. Y repito, esto no es promoción de ningún tipo. Estuve también por Vigo, vi todas las luces que hay por ahí que se publicitan tanto, bastante bonitas, la verdad. Estuve por ahí con colegas que tengo, estuve durmiendo en casa de... Estuve durmiendo en casa de Adri, ¿vale? Si le conocéis del canal de Davey for the Hype, que es colega mío. Y me acuerdo que es que hacía tan mal tiempo fuera, que es que no podíamos salir a grabar por ahí y me puse a grabar todas las zapatillas que tiene, que el cabrón tiene un montón y fue en plan de... Estaba él jugando al ordenador y de repente veía este señor grabando todas mis zapatillas, ¿qué cojones está haciendo, sabes? Para que veáis la trayhardeada que estaba haciendo para poder conseguir suficiente contenido para hacer un vlog, pero es que ni aún así dio tiempo del temporal que estaba haciendo ese feed en Galicia, ¿vale? Fue un fucking canteo. Y por cierto, le queda nada para llegar a los 10.000 subs, o sea que si queréis echarle un vistazo a su canal y os mola y os queréis suscribir, pues lo tenéis por ahí en la descripción, ¿vale? Que también grabamos un vídeo juntos, que lo tenéis por aquí, que salió en el canal. Después de todo eso se calmó la cosa, no compré nada más porque las cosas están carísimas durante la época de Navidad. Alguna ofertilla hay, pero no demasiado. Yo ya os dije en un vídeo que lo que yo recomiendo es esperaros más o menos al 8-9 de enero, que es cuando empiezan las rebajas, ¿vale? Lo único que compré fue un par de regalitos para mis padres. Compré unas zapatillas a mi madre y le compré una colonia a mi padre, que les gustó un montón, así que bien, acerté con el regalo. Y Alex, ¿qué te has comprado tú? ¿Qué nos vas a enseñar en este vídeo? Lo primero, necesitaba 100% unas SBs, ¿vale? Este año le van a dar muy duro según Nike, entonces estoy súper hypeado, ¿vale? Y necesitaba comprarme un par. No sabía cuál pillarme, estaba entre en el que os enseñé en el otro vídeo y el que me he comprado. Al final me he comprado este porque me ha salido bastante más barato. El otro quizás me lo compre en un tiempo también. Depende mucho de lo que vaya saliendo este año. He visto de momento alguna que me gusta mucho, como por ejemplo la Safari, que estoy deseando que salga, la verdad. La quiero tener 100% esa zapatilla, creo que va a ser de mis zapas favoritas de este año. ¿Qué zapatilla me he comprado? ¿Qué SBs me he comprado? Aquí veis la caja, me encanta la caja, me encanta el color. Van a salir moradas este año también, o sea que esas eran más guapas incluso todavía. ¿Y cuál será? ¿Cuál será? Aquí las tenéis, ¿vale? Son las Desertore, las diseñadas por Lance Mountain. Este par me estaba dando un dolor de cabeza increíble porque no sabía si me lo quería comprar o si no me lo quería comprar. Y es por el motivo que os voy a decir ahora mismo, ¿vale? Esto todo es tela que se puede quitar y debajo esconde el cuero, que es de distintos colores, ¿vale? Los colores que tiene abajo esta zapatilla me gusta muchísimo, pero esta que es distinta no me gusta tanto porque lleva mucho negro. Y no soy muy fan de las zapatillas que lleven mucho negro, ¿vale? Eso es lo que me echaba para atrás, pero me echaba muy para adelante que estuvieran diseñadas por Lance Mountain porque ya me llevo una L muy tocha con las que diseñó Nike, SB y Stasi, ¿vale? Con la que hicieron hace un tiempo. Y ahí es cuando dije, loco, cómpralas porque luego te vas a arrepentir, ¿vale? Iba a pagar reventa, pero por suerte un seguidor me dijo, loco, en el skate shop donde yo vivo tienen tu talla, o sea que si las quieres yo te las envío. Y me hizo el grandísimo favor de comprármelas y enviármelas, así que, bro, si estás viendo este vídeo, de verdad, muchísimas gracias, me hiciste un pedazo de favor. La reventa no está muy alta y de hecho están haciendo ahora restocks, mi talla se acota muy pronto, ¿vale? Yo he pillado una 9. Si tenéis tallas más grandes, a partir de la 10 y medio o así, podéis comprarlas, ¿vale? Están disponibles en varios skate shops. Simplemente escribir en Google, Nike, SB, Jordan 1 Low, Desertore o Lance Mountain y, bueno, Mountain. Decidme si queréis que haga un custom a esta zapatilla y lo grabe, ¿vale? Creo que lo voy a hacer el custom 100%, pero no sé si lo grabaré cuando haga la review de la zapatilla que la voy a hacer, por eso tampoco la voy a enseñar mucho. ¿Qué queréis? Que le hacemos un custom ahí guapo y, bueno, intento de que mole, ya veremos si sale bien. ¿Y lo grabamos o qué hacemos, vale? Ponédmelo por ahí por los comentarios, os gustaría verlo. Y vamos con otra compra que he hecho, bueno, tampoco es nada del otro mundo, ¿vale? Que sepáis, si sois nuevos en el canal, los que me seguís hace un tiempo ya lo sabéis, que yo no tengo muchísimo dinero, no me gasto una burrada de dinero en ropa, no os podéis ver aquí ni nunca en el canal, rollo, me he gastado 7.000 euros en ropa en Navidad. ¿Por qué no va conmigo ese tipo de contenido? Tampoco puedo hacerlo y aunque pudiera hacerlo, no lo haría nunca. De hecho, podría hacerlo porque podría gastarme 3.000, 4.000 euros en ropa y después devolverla. Yo creo que hay peña que hace eso, es verdad, porque veo mucha gente que compra muchísima ropa y después no le veo nunca con ella puesta. Es como toda esa ropa que has hecho con ella, bro. Os he hablado en la comunidad de Estados Unidos. ¿Cómo iba diciendo la siguiente compra que he hecho? Me ha hecho muchísima ilusión poder hacerla, ¿vale? Cuando era más pequeño, cuando tenía más o menos 16 años o así, se empezó a pegar muchísimo Carhartt, ¿vale? Ya no pegarse, sino que se puso muy de moda el crewneck este de Carhartt que ponía aquí, Carhartt, ¿sabes? Y yo decía, pero ¿por qué se compra de eso tanto la gente? ¿Y por qué vale tanto dinero, ¿sabes? Y fui un día a una tienda en la que tenían Carhartt, vi las chaquetas, las chaquetas me fliparon, ¿vale? Porque eran de una calidad, yo no sabía de dónde había salido eso, ¿vale? Era demasiado, decía, joder, ojalá poder tener esto algún día. Pero miré el precio, 180, 200 pavos y dije, en la vida me compro yo algo tan caro porque no puedo directamente. Pues ayer fui a Sivas Descalzo, ¿vale? Va a devolver una sudadera que había comprado, que me había costado 110 pavos. Valía 220, la rebajaron al 50%, pero me quedaba pequeña. Me probé una talla más y aún así no me gustaba el Fit. Son las de Casablanca que os recomendé. Si no soy muy tiquismiquis con el Fit, os va a molar porque la calidad, repito, es increíble, pero no me gustaba porque era como demasiado tubular. Estaba una XL y no había XL, era un máximo que había era talla L. Entonces la devolví y al volver pasé por el Carhartt porque me sonaba que había rebajas en tienda física también. Y efectivamente había rebajas y me pude comprar una de las chaquetas que recuerdo, o imagino que sería parecida, no la misma obviamente porque fue hace mucho tiempo. Me valía 180, 185 euros, no recuerdo exactamente. Y estaba rebajada a 118. Es un canteo la calidad de esto, lo rígida que es, lo bien que te protege del frío para lo fina que es. Y de verdad, yo sí, o sea, he hecho fotos, se la he pasado a colegas y me han dicho, tío, si no parece para tanto en las fotos, pero es que de verdad, en persona es otro fucking nivel. He visto a Peña que tiene chaquetas de estas y que las tiene a lo mejor desde hace 5, 6, 7 años y las tiene como el primer día. Rara vez me compro yo algo tan caro que no tenga después valor en el mercado porque eso es lo que hago mucho. Y si no tenéis mucho dinero, os recomiendo hacer lo mismo, intentar comprar cosas que mantengan el valor. Siempre que compro algo muy caro, suelo intentar comprar algo que mantenga el valor o que me guste mucho y que tenga muy buena calidad y me vaya a durar mucho. Entonces, bueno, hasta la he elegido por la segunda opción. Y este año he decidido tirar un poquito más por el negro porque anteriormente es que no tenía nada de color negro, ni sudaderas, ni camisetas sí que tenía, pero no tenía ni sudaderas, ni chaquetas, ni pantalón, ni nada. O sea, me he comprado un pantalón negro, tengo un par ahora de judis negras también. Tengo ahora esto de color negro también y me he acordado por qué no me gustaba tanto llevar ropa negra, ¿vale? Porque se llena de mierda muy fácil, en plan el polvito que hay en el aire y tal, se le pega muy fácil. No se ve tanto, ¿vale? En plan la gente que tienes delante, pero tú al mirar hacia abajo sí que te lo ves, ¿vale? Entonces es un poco que me va a costar acostumbrarme, pero de verdad es un canteo. Me gusta mucho el cuello porque lo tiene en pana, es un detalle que me ha gustado bastante. Estos han sido mis regalos de Navidad. En este vídeo también quería transmitir un mensaje de si tú no puedes a lo mejor comprarte esto, o comprarte cosas más caras, o comprarte cosas más baratas, por mucho que sea Navidad, no hay ningún problema. Yo os puedo decir la diferencia de no poder comprarte prácticamente nada en Navidad y de poder comprarme esto y además comprarles regalos a mis padres también. Pues de hecho me ha hecho más ilusión poderles comprar algo a mis padres, que les gustase, que lo que me he comprado yo. Al final, esto lo he dicho mucho, o sea, hablo como si tuviera mucho dinero y no lo tengo, pero sí que he pasado de no tener nada a ir ganando dinero con esto poco a poco y a no gastarlo en tonterías y a ahorrarlo. Y no eres más feliz por poder comprarte más ropa, no es mejor tener las zapatillas que tengo yo detrás. Antes tenía dos pares y hechos mierda. Y no es diferente, no es que digas, madre, qué bien, perfecto, tengo todas estas zapatillas, soy súper feliz mirándolas, ni nada por el estilo. Es algo material al final, si te gusta, está bien tenerlo. Pero no penséis que si lo tenéis vas a ser, tu vida va a cambiar y te vas a sentir mejor por tener todo eso. ¿Por qué no? ¿Vale? Entonces eso, de verdad, sobre todo si sois pequeños, ya habrá tiempo de compraros cosas, ya habrá tiempo de que tengáis vuestro trabajo y podréis ahorrar dinero para cuando llegue Navidad, llegue ofertas, etcétera, etcétera, y podréis comprar varias cosas. Hasta que no fui mayor de edad o con 19 o más o menos 20 años, no empecé a tener mi propio dinero. Y me habláis chavales de 14 diciéndome que cómo podéis hacer para compraros, yo que sé, o unas triple S o cosas así, es como, chicos, paciencia, ¿para qué quieres unas triple S? Si, bro, en un año te va a crecer el pay y no te las vas a poder poner. Entonces eso, repito, tiempo al tiempo, el tener más cosas no te va a hacer más feliz, no te hace ni mejor ni peor persona, sé que para muchos, por suerte, esto es obvio. Vaya largo acabo de echar, loco, espero que no se haya visto en cámara. Pero para otra gente no es tan obvio y así con decir yo esto en un vídeo, una o dos personas que lo vean pueden cambiar un poco su mentalidad, pues yo estoy más que satisfecho. Muchísimas gracias por el apoyo del año anterior, este año me lo quiero tomar súper en serio, así que estar atentos a todas mis redes sociales porque le vamos a dar muy duro este año, ¿vale? Muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Adiós.